Señoras y señores, solamente quiero decirles que hoy tenemos el honor de contar entre nosotros a Tito Crespo y su encantadora esposa. Vamos a pedirle que mientras baile, nos haga el regalo de su voz. La luna podrá dejar de alumbrar, podrán callar los pájaros su canto un día, pero nunca te dejaré de amar. Podrán secarse el mar en un instante, podrán dejar el viento de soplar, podrán dejar sin luz al día, pero nunca te dejaré de amar. ¡Ay, qué suerte de tener tu amor! ¡Ay, qué dicha de quererte así! ¡Qué dicha de tenerte junto a mí! Podrán perderse el sol eternamente, la luna podrá dejar de alumbrar, podrán callar los pájaros su canto un día, pero nunca te dejaré de amar. Podrán secarse el mar en un instante, podrán dejar el viento de soplar, podrán dejar sin luz al día, pero nunca te dejaré de amar. ¡Ah, qué fiesta! ¡Qué fiesta! ¡Otro éxito más del galán de los hogares! ¡Y todo idea de Sampoñato! Termina ya con tus ideas de Sampoñato, o terminaré yo también por buscarme mi propio galán de los hogares. Pero nena, sentí... Nena, no te enoques. ¡Patricia! ¡Pas! ¡Qué chicas! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Estoy loca! ¡Estoy loca! ¡Erene! ¿Elenita? Me estoy bañando, mamá. ¡Tito! Tito, ¿qué haces? Ejercicios. Ejercicios, claro. Calisteñas. Un poco de gimnasia. No te imaginás que bien me haces. Yo prefiero tomar mis píldoras. Cuatro antes de acostarme. ¿Me las traes? ¿Dónde están? En el baño. ¿Y tengo que entrar yo? ¿Y quién, si no? Yo no tengo confianza con tu mujer. Y no pensarás mandarlo a Nicanor, me imagino. Pero es que, mamá, yo no puedo entrar. Elena se está bañando. Hijo, pensé que los artistas eran más desprejuiciados. Sí, pero... No seas vos y tráeme las píldoras. ¡Vamos, vamos! Elena. ¿Qué? He tenido que entrar. ¿Para qué? Mamá está aquí y me ha pedido las píldoras. No se dé vuelta. No, 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 no. ¡Se cayeron al agua! ¿Qué hizo esto que no estaba en el convenio? Hay muchas cosas que no estaban en el convenio. ¡Ya, ya, ya! ¡Que me agarró un pie! ¡Oh, perdón! ¡No jueguen, chicos! ¡No jueguen! ¿Cómo para jugar esto y yo? ¡Ay, me entró jabón en el ojo! Vamos, ayúdeme. Creo que se han desparramado las píldoras. Deme cuatro, por lo menos. Encontré la tapita. Yo encontré una. Se me escapa la otra. Miren, algo que ha llegado un actor más profundo. ¡Qué profundo! No, no, váyase de aquí. Es que no encontré nada más que tres. Y tienen que ser cuatro. ¡Tito! Ahora no quiere salir. ¡Ya voy, mamá! Deme la cuarta. Aquí está. Váyase. A su izquierda. ¿Están mojadas? Claro, en el botiquín hay mucha humedad. Y no querías entrar, ¿eh? ¡La sangre de tu padre! Pero si... ¿Sabes lo que te digo? Tienes que dejar de trabajar tanto y ocuparte un poco más de tu mujer. ¿Por qué no la llevas una temporada menos? Amor, quiero que sepas del cariño Que tú tan dulcemente me inspiraste. Me siento tan feliz que yo quiero cantar y al mundo hacer saber de mi felicidad. Si tú le preguntaras a este cielo por mi amor, él te diría como yo te quiero. Amor, quiero que sepas del cariño que tú tan dulcemente me inspiraste. Me siento tan feliz que yo quiero cantar y al mundo hacer saber de mi felicidad. Y si tú le preguntaras a este cielo por mi amor, él te diría como yo te quiero. Amor, quiero que sepas del cariño que yo te quiero. Te quiero. ¿Qué tiempo tiene? Ningún tiempo. Todavía no nació. Pero va a ser así. Gracias. Mándeme este, este y este. Son para mi nieta. Mire, también tenemos camisones para la madre. Mire qué maravilla. Este le va a quedar muy bien. Te queda pintado. Gracias, mamá. Tito. Pero yo no puedo mostrarle esto a mi marido. Tú también, ahora. Tito, dime si así no está mucho mejor. Sí, sí, mucho mejor. Por supuesto. Bueno. Buenas noches, hija. Buenas noches. Hasta mañana, hijo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ganas de seguir complicándome la vida? Me remuerde la conciencia de hacerle dormir allí. A buena hora, le remuerde la conciencia. Bien, le devuelvo su cama. Yo ya me arreglaré. No, señor. Yo dormí allí. Por lo menos en esto quieren poner mi voluntad. Muy bien. No se enojen. Duermen donde quiera. Pero yo dejo constancia de mis buenas intenciones. Chicos, ¿puedo pasar? Chicos, escucha. Adelante. Disculpen, pero no puedo volar por la terraza al baño. No faltaba más, mamá. Es una vergüenza. Esto no estaba en el convenio. Puede oír. Ahora sí tendría razón de quejarse, Patricia. ¿Qué me importa? Ah, no le importa. ¿Pero cómo quiere que me importe en este momento? Pues a mí sí me importa. ¿Haga el favor de salir de la cama? ¿O salgo yo? No, no, salgo yo. ¿Qué dice usted? Es que tendría que haber saltado de la cama a quien la pasó a su madre. No se me ocurrió. No se me ocurrió. Pues tendría que haberse lo ocurrido. Está bien. Le pido perdón. Sí. Es muy fácil pedir perdón hoy. Por favor, no tome frío. Acuéstese. Yo en esa cama no vuelvo a acostarme. Chicos. ¿Qué voy a pasar? Adelante. ¿Pero ustedes duermen sentados? No. Era para sabidarte. Gracias. Buenas noches. Hay que decirle toda la verdad a su mamá. Pero y ahora que nos ha visto aquí, ¿cómo se lo decimos? No, horrible, se le asusté. Y usted, quítese ese camisón. Es regalo de su mamá. A mí no me importa. Atenta contra la estabilidad de esta situación. Si usted se quedara tranquilito en su placar y no anduviera saltando por el cuarto. ¿Yo saltando? Sí, es un payaso. ¿Payaso? El actor más profundo. Profundo. Eso será para los demás. Pero yo le he visto saltando en pijama. Haga el favor de meterse en la cama antes que me enoje y la meta de una oreja. Si llego a tocar, me despierto a toda la casa con mis gritos. La sangre de su padre. Durante nuestro viaje de bodas, discutimos cinco veces. Elena, por favor. Bueno, usted donde quiera. Yo pasaré la noche en este sillón. Está bien. Quédese en el sillón. Embrómese. Estoy harto de chiquilinas caprichosas. Yo de actores profundos. Me coseré con un mandadero. Parece mentira un actor como yo. ¿De qué se ríe? Si se viera en un espejo. Conste que no estoy aquí por mi gusto. Es verdad. Perdóneme. Tengo tanto que agradecerle. Este mes no se me olvidará mi vida. Gracias. Muchas gracias. Pero, por favor, váyase a su lugar. Buenas noches, Tito. Buenas noches, Elena. ¿Qué hermoso es tener una madre como la suya? Es tan dulce y tan buena, que si la hiciéramos sufrir no me lo perdonaría nunca. Tenemos que salir de esto sin que se entere. Señor. Sí. Para la próxima obra de Crespo hará falta un título como Dinamita. Esta noche, sin falta, tienen que armar el letrero. Hola. Amore mío. Basta de amor. No quiero amor. Quiero sentido común. Esa propaganda es ridícula. ¿Cómo se te ocurre seguir con ella cuando falta tan poco para que se divorcien? ¿Cómo divorcio? No sería la ruina. ¿Pero por qué? Porque van a cumplir un mes de casados y a un don Juan como Tito, una esposa no puede durarle más de 30 días. No sería decente. Es la catástrofe. Comuníqueme con Tito Crespo. ¿Mas cómo lo supiste? Intuición femenina. Si se divorcia, que se olvide de todos mis contratos. Llamada con la casa del señor Crespo. Hasta luego, querida. Después te llamo. Pásame la comunicación, señorita. Bien, señor. Hola, buenos días, señora. Quería hablar con su hijo. No está. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Pero quién cree en esos cuentos, señor Sampoñato? Reconozco que es un matrimonio un poco raro, pero yo que vivo con ellos puedo asegurarme que se adoran. Uf, me quita un peso de encima. Eso habría sido el fracaso de mi próximo estreno, justo ahora que estaba a punto de encontrar al nene. Ah, no, le conté. Nos hace falta un nene. ¿No le gustaría elegirlo usted, señora? Qué golpe de publicidad. La abuela elique al nieto. Tráigalos, Sampoñato. Entonces sí que habrá amor y baberos en casa de mi hijo. ¿Amor y babero? Justo el título que necesitaba. Amor y baberos. Manden el título a los diarios. Amor y baberos. Lo letrano luminoso. El surterráneo. 20 criaturas selectas y 10 mineras. Caglie 44, justo 110. Cartelones en la calle. Alquilen el obelisco. Que cante Rosalía. La televisión. No me olvido de nada. Uf, doña Agustina. Tante grazie. El galán de los hogares. ¿Quién es? El galán más amoroso. El galán que todos quieren. Tito Crespo, el galán de los hogares. ¿Pero a quién se le ocurrió ese título ridículo? ¿A mí? ¿A ti? ¿De dónde lo sacaste? ¿De aquí? Y tu empresario dice que vale millones de pesos. ¿Qué me dices? Te digo que... ¡Bongiorno, simpaticones! ¡Tito! ¡Le espero una agradable sorpresa! ¡No, un momento!